No vamos detrás de la noticia. La noticia llega y hay que contarla. Noticias. Simplemente es TF Noticias. Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Es la Hora. Un podcast de tfnoticias.com Soy Facundo Orellano y estas son las noticias del día. Suecia encuentra restos de explosivos en los gasoductos del Nord Stream. Los ataques rusos dejan a 10 millones de ucranianos sin electricidad en pleno invierno. Tragedias en el metro de Deherán. La policía dispara contra pasajeros y mata al menos a 15 personas. Corea del Norte lanza un misil balístico intercontinental al mar de Japón. Segundo proyectil en dos días. Pedro Sánchez asegura que España crecerá un 4,4% y que podría sortear una recesión que ya sufre Europa. PF Noticias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España crecerá un 4,4% en 2023 por encima de las economías más avanzadas. Y ha augurado que podría incluso sortear una recesión económica que ya está golpeando en algunos países europeos. Ya que, a su juicio, España tiene una posición ventajosa en alusión a la dependencia energética que tienen numerosos países de Europa con respecto a Rusia. Noticias. Corea del Norte continúa centrada en unas pruebas militares sin precedentes. Por segundo día consecutivo, Pyongyang lanza un misil balístico a las aguas de Japón. Esta vez ha sido en un proyectil balístico intercontinental. La tensión no deja de crecer. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha convocado en la reunión de urgencia a comandatarios de Japón, Canadá, Corea del Sur y Australia en los márgenes de la cumbre de la APEC en Bangkok, en Tailandia. TF Noticias.com. Continúa la represión por parte de la policía en Irán ante las protestas por la muerte de la joven Masha Amini el pasado 16 de septiembre. Esta vez la policía ha disparado contra pasajeros que se estaban manifestando contra el régimen en el metro de Teherán. Han muerto al menos 15 personas, entre ellas una niña de 9 años. Las agencias de noticias estatales en línea con el régimen iraní aseguran que los responsables eran fuerzas anticubernamentales sin identificar o terroristas del Estado Islámico. Los investigadores han encontrado restos de explosivos en el lugar donde se encuentran los gasoductos de Nord Stream dañados, lo que confirma que se ha producido un sabotaje, según ha declarado este viernes un fiscal sueco. Las autoridades suecas y danesas están investigando cuatro agujeros en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que unen Rusia y Alemania a través del mar Báltico que se han convertido en un punto álgido en la crisis de Ucrania. Los continuos ataques rusos dejan a más de 10.000 millones de ucranianos sin electricidad. La mayoría de los ciudadanos sin servicio eléctrico se encuentran en las regiones donde se hace lo posible para normalizar el suministro, según Molodomir Zelensky. Las consecuencias de otro ataque con misiles contra Ucrania se prolongan durante todo el día. Una vez más, se han producido cortes de energía inesperados, además de los previstos. A partir de ahora, más de 10 millones de ucranianos están sin electricidad. La falta de energía se produce cuando empieza a nevar en Kiev y en otras ciudades de Ucrania, pero algunos en la capital siguen mostrando una gran resiliencia a pesar de la difícil situación. Mientras tanto, el Organismo Internacional de la Energía Atómica reitera su petición a Rusia de que cese inmediatamente todas las acciones en las instalaciones nucleares ucranianas. Desde febrero se han producido varios ataques contra la central nuclear de Zaporilla. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente. Y seguiremos pendientes de esta y otras noticias que, como siempre te digo, las tienes disponible en tfnoticias.com. Todas las imágenes de la jornada las puedes encontrar en nuestro canal en YouTube al que te invito a visitar y a suscribirte. Te espero en la próxima cita o en la actualidad. Gracias por ver el video.